Las autoridades de la India han decidido poner en marcha un segundo plan para el rescate de los 41 obreros atrapados en un túnel en construcción desde hace 15 días en el norte del país, después de numerosos contratiempos con las operaciones, lo que podría todavía prolongar su salida. Las fuerzas que trabajan en el rescate comenzaron este domingo una nueva perforación, tres días después de que el plan para abrir una cavidad horizontal hacia los obreros atrapados con vida se detuvieran por la avería de los equipos, según informó el Teniente General, miembro de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. El pasado viernes, en la mañana, las palas de la máquina barrena que tratan de abrir espacio para una tubería de escape hacia donde están atrapados los obreros se dañaron tras golpear algunos obstáculos. Esta es la cuarta vez que el equipo de perforación se rompe en la operación, con lo que los expertos necesitan de una nueva máquina para remover los restos de la perforadora averiada que se encuentra atrapada también en el túnel. Los obreros quedaron enterrados la madrugada del 12 de noviembre pasado, cuando se derrumbó un tramo de un túnel en construcción, provocando un manto de escombros de cerca de 60 metros de grosor, pero están recibiendo alimentos, agua y medicinas, además de oxígeno, a través de una estrecha tubería que ya estaba presente antes del accidente. Gracias. Gracias. Gracias.